Primero, ¿cómo está el equipo en esta semana de entrenamientos? Bueno, bien, algún jugador tocado, empiezan a aparecer pequeñas bonteras en alguno. Hemos tenido a dos o tres jugadores que han tenido que tardar un poquito a lo largo de la semana. No parece que sean cosas serias, pero bueno, empiezan a aparecer molestias. Y con Nemi la recuperación va yendo bien, cada vez se va incorporando más a lo que es el equipo. Ya está haciendo prácticamente entrenos completos, con lo cual esperamos que en breve pueda incorporarse a lo que es la propia competición. ¿Cuáles son los peligros del rival de esta semana? Bueno, el primero es no dejarnos engañar por el 0-4. De los cuatro partidos, salvo el partido que juega con Melilla, los otros tres nos compiten muy bien. De hecho, eso llega al final siempre con bastantes opciones de ganarlo. Incluso alguno parecía que lo tenía ganado. Con lo cual, bueno, peligroso, juegan en casa, es un equipo joven, con jugadores cedidos del Baskonia. Lo mismo que Palma Mallorca, es un equipo al que le gusta correr, al que le gusta penetrar, al que le gusta jugar, digamos, alegre. Con lo cual vamos a tener que estar bastante atentos a sus primeras opciones. En ese sentido, es eso, es respetarlos para poder hacer un buen partido e intentar llevarnos la victoria de hoy. Un equipo, como dices, quizás sería distinto a Alicante, ¿no? Más uno contra uno. No tiene nada que ver con Alicante. Es un equipo de mucho uno para uno, tiene algún buen tirador. De acuerdo, quizás su base más veterano, más experto es Peñat, que es el que les hace jugar, es el que les encuentra en las distintas situaciones. Tiene un base de dos metros, como es Hisoko, que a este le gusta mucho penetrar. Además, ya te digo, son dos metros de jugador, con buen físico, tiene mucha habilidad tanto a derecha como a izquierda. Corren muy bien la cancha a campo abierto. Tiene un jugador como Sapko, que este es capaz de tirar, es un joven también, con mucha calidad en lo que son las situaciones de tiro, tanto saliendo de bloqueos como en situaciones a pies parados. Con lo cual, bueno, ahí hay un grupo de jugadores que la verdad es que tienen energía, que tienen empuje. Y bueno, hay que estar muy atentos sobre todo a ese campo abierto y a esas situaciones de penetraciones que tanto les gusta jugar. Si estos dos primeros partidos en casa han sido los primeros con público desde la pandemia, este va a ser el primero con viaje organizado de nuestra afición afuera. Pues así es, hoy me ha llegado un WhatsApp por la mañana, ¿no?, de alguien que me decía que viajaba con la demencia y que, bueno, que tenía ganas, ¿no?, de vivir esa primera salida. Con lo cual, bueno, esperemos que les podamos ofrecer un buen espectáculo, ojalá les podamos brindar la victoria y sobre todo agradecerles, ¿no?, el esfuerzo de que viajen a apoyar el equipo y esperemos que evidentemente se lo pasen bien, no solo en el partido, sino que es todo el viaje. Pues muchas gracias, Jota, y mucha suerte. Muchas gracias. Gracias.